Ahora que estamos casi llegando a la línea final del 2022, qué mejor momento que ahora para mirar hacia atrás y hacer una pequeña recopilación de los más grandes y mejores videojuegos que nos ha dado este año. No obstante, he de recalcar que este listado fue hecho en base a mi opinión, experiencia y gustos personales, los cuales pueden diferir de los tuyos. Así que, si no compartes mi punto de vista, te invito a que me compartas el tuyo en la caja de abajo y me digas cuáles fueron tus juegos favoritos del 2022. De igual forma, si te interesa ver un análisis más profundo de los títulos presentados en este video, te dejaré algunas notas por aquí para que puedas verlos más tarde. Sin más preámbulos, estos son los mejores juegos del 2022, según mi opinión. Espero disfrutes el video. Pero, antes de empezar con el listado oficial, me gustaría hacer una pequeña mención honorífica, pues este puesto no le pertenece a un juego tal cual, sino más bien a un DLC. Pero eso no quita el hecho de que se trata de una obra fantástica. Desde su lanzamiento, Cuphead se convirtió instantáneamente en todo un fenómeno de la cultura popular y en un sinónimo de masoquismo también. Por lo que, cuando Studio MDHR anunció una expansión para su juego, todo el mundo estaba entusiasmado. Pero dicho entusiasmo, languideció a lo largo de los 5 años que le tomó al estudio desarrollar su expansión. A pesar de eso, para cuando llegó The Delicious Last Course, fue recibido con los brazos bien abiertos. Y como no, pues nos ofreció más de lo que hizo que su debut fuera indeleble. Una maratón de peleas contra jefes brutales, representadas con la fidelidad de los dibujos animados de la década de los 30. Puede que el DLC se haya tomado su tiempo, pero al final la espera valió la pena. Puede que Stray sostenga una premisa simple, pero no por ello deja de ser uno de los títulos más remarcables del año. Stray es un videojuego en el que controlas a un gato, y ese es el único motivo que necesitas para jugarlo. Pero si aún quieres saber más al respecto, Stray nos transporta a una ciudad distópica que presenta varias e interesantes oportunidades de diseño de niveles y solución de acertijos. No solo eso, Stray, a pesar de ser un título independiente, posee una dirección de arte impecable, en la que las luces de neón penetran los lúgubres callejones de los distritos por los que deambulamos. Los únicos puntos negativos que le veo a Stray es que es un título muy corto, y, más allá de lo anterior dicho, los demás apartados del juego no destacan mucho. Aún así, Stray es un manjar para los ojos y oídos en el que podremos explorar una enorme y bella ciudad futurista, o perder el tiempo haciendo cosas de gatos. Cuando se habla de los mejores videojuegos de las máquinas recreativas, los beat'em ups de las tortugas ninja no pueden faltar en la conversación. Después de todo, ofrecían una experiencia fundamentalmente satisfactoria que te hacía volver por más, simplemente porque cada golpe, cada transición y cada batalla contra jefe se sentía bien. Y Shredder's Revenge es exactamente lo que parece, una reinvención cuidadosamente elaborada de los clásicos beat'em ups de las tortugas ninja, que adapta la diversión atemporal de estos títulos a la época moderna. Puede que el diseño de niveles se vuelva tedioso conforme más te acerques al final, pero si eres un fan de huesos amarillos de las tortugas, o si buscas un título para jugar entre amigos, o si buscas algo simple y divertido que puedas terminar cómodamente en una sola sesión, entonces, Shredder's Revenge es el juego perfecto para ti. A pesar de ser la primera incursión de la bola rosada de Nintendo al mundo tridimensional, Kirby and the Forgotten Land no podría haberlo hecho mejor. Forgotten Land mezcla con éxito la jugabilidad plataformera y el combate basado en la absorción de habilidades de los juegos clásicos de Kirby en un escenario post-apocalíptico tan impecable como vibrante, con niveles ingeniosamente elaborados que hacen un uso brillante de los nuevos poderes de Kirby. Claro, los juegos de Kirby están pensados para todo tipo de público, por lo que, el nivel de dificultad es prácticamente nulo, sin mencionar que estamos hablando de un juego que te va a durar 6 u 8 horas a lo mucho. Pero esas 6 u 8 horas son de puro goce. Puede que Kirby siempre se ha visto eclipsado por las mascotas de la lista triple A de Nintendo, pero 30 años después de su debut en la Game Boy, la bola rosa finalmente tiene un juego que puede rivalizar a las mejores franquicias de Nintendo. Quizá Neon White no sea una marca tan reconocida como las anteriormente mencionadas o las que están por venir en este video, pero precisamente por ello, merece particularmente tu atención. Y si te gustan los juegos de acción frenética, no tardará mucho en capturarla. Para los no familiarizados, Neon White nos pone bajo la piel de un cazador de demonios en el cielo que debe eliminar a todos los demonios del nivel determinado en el menor tiempo posible. Neon White es un juego creado en torno a la emoción del speedrunning. El gameplay es rápido, compulsivo y te motiva a realizar la carrera perfecta en el mejor tiempo posible. Puede que el juego llegue a ser demasiado anime para el gusto de cualquiera, pero el diseño hermético de niveles y la jugabilidad tan satisfactoria y gratificante hicieron de Neon White un título que pertenece a un nuevo género en sí mismo y que es, para mí, el mejor juego independiente del año. Durante mucho tiempo, Platinum Games ha sido visto como líder en el género de los hack and slash y Bayonetta 3 es un claro ejemplo del por qué lo sigue siendo. Tras ocho largos años desde la publicación de su título anterior, la más reciente entrada en la estúpida y sensual serie de la bruja de Umbra finalmente llegó y fue todo lo que pudimos haber pedido. Un sexy y elegante título cuya acción desmedida es comparable a su nivel de rareza y ocurrencia. Y si a eso le sumamos su nuevo sistema de invocación de demonios, tenemos como resultado uno de los mejores sistemas de combate que se hayan visto en los videojuegos. Quizá Bayonetta 3 no goce de un apartado técnico y visual sobresaliente o una historia decentemente narrada, pero tampoco son problemas lo suficientemente grandes como para interponerse en el camino de su rápido e intensivo combate de primer nivel, que, corríjanme si me equivoco, es la crema innata de esta ambiciosa tercera entrega de Bayonetta. A decir verdad de todos los juegos de la lista, Horizon Forbidden West es el título con el que tengo más sentimientos encontrados. Por un lado, no solo arruinaron y retrocedieron el desarrollo de personaje de Eloy y no solo la narrativa es menos interesante que la del juego anterior, sino que también siento que en general Forbidden West no es tan bueno como su predecesor. Y eso que Zero Dawn tampoco era la gran cosa que digamos. Esto y otras cosas más las mencioné en mi video reseña del juego, pero volviendo a jugar Forbidden West me di cuenta que quizá fui un poco duro con el juego. Después de todo, Forbidden West tiene más aspectos positivos que negativos. Esta nueva aventura expande el mundo postapocalíptico de Eloy dándonos nuevos horizontes por explorar y nuevos estilos de juego que multiplican y perfeccionan las virtudes que ya destacaban del primer título, como el combate y sobre todo el apartado gráfico. Mentiría si dijera que Forbidden West no es uno de los títulos más visualmente hermosos que he jugado en mi vida. Es solo que, al fin, comprendí que los juegos de Horizon no son para mí, ya sea porque la narrativa no me convence o porque ningún personaje me parece memorable o simplemente porque me parece un juego demasiado genérico para mi gusto. Pero dejando de lado mis preferencias y siendo objetivos, no se puede negar la calidad del título. A pesar de haber salido apenas este año, Cineblade Chronicles 3 ya se ha convertido en un juego de rol imprescindible para los amantes del género. Este maravilloso JRPG toma lugar en el mundo de Ionios, donde se libra una guerra entre dos naciones. No obstante, un grupo de desertores de ambos bandos busca ponerle fin a la guerra con el más grande poder de todos, el poder de la amistad. Cineblade 3 no solo cuenta una historia cautivadora protagonizada por un gran número de personajes entrañables. Aparte de ello, cuenta con un inmenso mapa en el que podremos explorar y librar batallas emocionantes con el profundo sistema de combate y clases del juego. Puede que su apartado gráfico y técnico deja mucho que desear, pero Cineblade Chronicles 3, con todo y su bellísima banda sonora, se ha ganado su lugar como uno de los mejores títulos del catálogo de la Nintendo Switch. A pesar de la incertidumbre por reinventar la franquicia del dios de la guerra, God of War no solo resultó ser un soplo de aire fresco que llevó a la narrativa y a la jugabilidad de la saga hacia una nueva dirección, también fue un rotundo éxito en todo sentido posible, por lo que God of War Ragnarok tenía la difícil misión de ampliar y darle un cierre apropiado a la era nórdica de God of War. Y sabes qué, Santa Monica Studio lo logró. No solo conservaron los mismos estándares de calidad para la narrativa y el apartado audiovisual del juego, también tomaron nota de los defectos del título anterior, como la poca variedad de enemigos y poca profundidad en el gameplay, mejorando estos apartados para entregarnos una secuela más grande que su predecesor. Pero, que Ragnarok sea más grande y mejor en términos técnicos que el God of War anterior, eso no quiere decir que sea mejor en general. La historia de Ragnarok no solo está muy vagamente esbozada, también carece del elemento de subversión que hizo del God of War anterior un título tan atrapante e intrigante. God of War del 2018 fue una completa revolución de una de las franquicias más icónicas del gaming, que, sorprendentemente, no fracasó en el intento, mientras que Ragnarok solo fue una evolución segura. Pero, que quede claro algo, eso no quita el hecho de que Ragnarok es un título verdaderamente excepcional y una conclusión perfecta para el arco de Kratos y su hijo Atreus, que presenta uno de los mejores y más bellos desarrollos de personajes que he tenido el placer de presenciar. Pero, aún así, God of War Ragnarok no es, en mi opinión, el mejor juego de este año. Llámenme predecible si quieren, pero en la humilde opinión de este servidor, no existió mejor experiencia videojugabilística este año que Elden Ring. En la última década, From Software ha creado algunos de los mejores y más desafiantes videojuegos de acción jamás creados. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne y Sekiro nos soltaron en mundos fascinantes en los que el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Por lo que, cuando se dio la noticia de que la desarrolladora estaba trabajando en un nuevo juego tipo Souls, pero en un mundo abierto y de la mano del creador de Juego de Tronos, George R.R. Martin, muchos tenían la duda de si From sería capaz de adaptar su clásico modo de juego a un espacio más amplio sin fracasar en el intento. Sin embargo, Elden Ring no solo destruyó cualquier duda que pudo existir, también superó por completo las expectativas. Elden Ring toma la sádica fórmula de los Souls y la traslada a un mundo abierto cubierto hasta el borde de castillos, mazmorras, enemigos errantes y jefes brutales. Puede que Elden Ring presente el mismo estilo de juego que los anteriores títulos de From Software, pero también ha sido ampliado con una gran variedad de armas, armaduras, encantamientos, además de las nuevas mecánicas de sigilo, de salto y de invocación. El único y más grande pecado del juego es que recicla demasiado sus propios assets, sin mencionar que su banda sonora no es tan memorable a comparación de las demás entregas de la compañía. A pesar de no ser el mejor, es increíble que From Soft haya logrado crear uno de los mejores expositores del género en su intento inaugural. Si Elden Ring es el mejor juego del 2022, claramente es debatible, pero, no se puede negar que está entre los mejores juegos del año y de la historia en general, también. Pero claro, esta fue mi opinión, hecha en base a mis gustos y experiencia personal, los cuales, como dije, pueden diferir de los tuyos. Así que, si no compartes mi punto de vista, o si sientes que dejé afuera algún otro excelente videojuego que salió este año, te invito a que me compartas tu opinión en la caja de abajo. Y por último, si te gustó este video, te invito a dejarme un like, a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cuando subiré nuevos videos. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal secundario, Cineimer Plus, donde subo contenido sobre cine y series de televisión. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.